Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y el día de hoy vamos a hacer un DIY de cómo hacer este tipo de collares que se llaman choker y que fueron muy populares en los 90s y que desde hace algún tiempo están siendo muy populares otra vez yo he visto varios en algunas tiendas y la verdad es que se me hacen un poco caros y la verdad es que hacerlos no es nada difícil y es bastante barato, así que yo decidí hacerme los míos y grabarles el tutorial para que ustedes puedan verlos les voy a enseñar más o menos unas 4 o 5 opciones me parece, así que vamos a empezar con el tutorial necesitamos cintas de diferentes tipos, yo encontré estas que fueron las que más me gustaron y la verdad es que me salieron muy baratas, más o menos como 5 pesos mexicanos el metro y para el otro tipo de choker voy a utilizar esta que es más elástica la original es más plástica pero yo no la encontré, así que estas me van a servir vamos a necesitar unos dijes que no es tan necesario pero la verdad es que le dan el toque especial tijeras, una pinza, hilera del color de tu cinta y una aguja para coser a mano y estos broches que tienen diferentes tamaños así que fíjate que le quede a tu cinta lo primero que vamos a hacer es medirnos el cuello con la cinta para cortar el tamaño que vamos a utilizar hay que tratar de que no nos quede muy apretado cortamos el pedacito y vamos a empezar a trabajar con el broche primero vamos a doblar la puntita de la cinta de esta manera colocamos el broche y vamos a empezar a costurar hay que tratar de costurar muy muy bien sobre todo para que la cinta no se vaya a deshacer porque eso es algo que puede pasar y por supuesto para que el broche quede bien fijo y no se mueva ni se caiga una vez que hayamos terminado hacemos un pequeño nudito para que no se vaya a caer la costura y cortamos el exceso de hilo y así es como queda y ahora lo hacemos del otro lado podemos cortar cualquier hilo que se haya quedado como suelto y así es como queda al final como ven no se ve nada mal y lo podemos utilizar así solo por si solo ya se ve muy bonito o agregarle un dije yo le puse este de mariposita que le quité a una pulsera viejita que tenía lo colocamos y con la pinza lo vamos a cerrar y listo así es como queda y básicamente esto es todo lo que vamos a hacer con todas las cintas a mi este me gusta mucho el dorado es otro color que me fascina y este por ejemplo no le puse ningún dije pero con la textura que tiene se ve ya muy bonito este definitivamente tiene que ser mi favorito ahora vamos a hacer el segundo tipo que es la más clásica de los noventas y lo que tenemos que hacer es juntarla así por la mitad y luego esta puntita la vamos a colocar de alguna manera que no se mueva le pueden poner algo pesado yo decidí pegarla con un pedacito de cinta vamos a tomar uno de los extremos y lo vamos a hacer y lo vamos a pasar por debajo lo jalamos lo van a apretar tanto como ustedes quieran yo hasta ahí lo dejé ahora tomamos el contrario lo pasamos por debajo y apretamos y eso es todo lo que hay que ir haciendo tomamos el lado contrario lo pasamos por debajo y apretamos para saber el largo necesario ahí le vamos calculando y si quieres puedes despegar tantito tu cinta y te mides el cuello aparte recuerda que este es elástico entonces no tiene que quedar tan grande como las otras cuando hayas terminado simplemente le haces un nudito y la unes con el otro extremo cortas el exceso de cinta y listo ya está y listo este fue el video de hoy espero que les sirva muchísimo y que les haya gustado y ya saben que si fue así le pueden dar un like y lo pueden compartir también para que otras personas lo puedan ver recuerden que me pueden dejar cualquier comentario cualquier cosa que me quieran decir aquí en los comentarios de este video o en cualquiera de las redes sociales donde nos encuentran como FemLife, YT, Facebook, Twitter, Instagram y Blogger y yo creo que eso es todo por el video de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!